¿Conoces a este increíble pez? Las anguilas marinas tienen una etapa larval llamada leptocéfalo, que significa cabeza delgada, en la que son planas y transparentes. Este periodo dura entre tres meses y más de un año. Los peces con una etapa de larva leptocéfala incluyen anguilas como el congrio, la morena y la anguila de jardín. Los leptocéfalos tienen cuerpos comprimidos lateralmente que contienen sustancias gelatinosas en el interior, con una delgada capa de músculo con miómeros visibles en el exterior. Tienen un tubo simple como intestino, también poseen colmillos que están presentes hasta la metamorfosis cuando los pierden. Poseen aletas dorsal y anal, pero carecen de aletas pélvica y tampoco tienen glóbulos rojos.